Hola a todos, hoy vamos a hablar de las barras de techo Modula K-System Oval Bar. Estas barras las vamos a instalar en este vehículo Renault Sandero que posee unas barras paralelas originales en el techo. Vamos a explicar cómo se instalan. El contenido de nuestra caja Oval Bar es Barra telescópica que se ajusta a cualquier dimensión del vehículo Ganchos que van al ajuste de las barras paralelas originales del vehículo Gomas de protección a la barra paralela Tapa de protección que se ubica en esta parte de la barra Seguro de la tapa de protección Llave para el seguro Bristol pequeña Bristol grande Metro Y goma antirruido Vamos a tomar las medias de nuestra barra telescópica Oval Bar. Estos dos espacios tienen que quedar proporcionales y para eso vamos a utilizar nuestro metro. El siguiente paso es asegurar el distanciamiento de nuestra barra Oval Bar. Vamos a utilizar la goma de protección en nuestra barra Oval Bar. Queda instalada y no vamos a rayar el paral. Como tenemos preinstalada esta tuerca debemos retirarla totalmente. De esta manera vamos a poder instalar el anclaje que va de la barra al paral de nuestro vehículo. Después de soltar nuestra grandela procedemos a instalar la uña de enganche. Instalamos nuestra uña de enganche tenemos que tener en cuenta que esto va en contra de las manecillas del reloj. Ajustamos Enganchamos la uña Enganchamos al paral Y con nuestra llave Bristol grande Procedemos A ajustar totalmente el tornillo Le hacemos Le giramos la rosca a la derecha Y el va anclando, anclando Y hasta que sentamos Totalmente la fuerza del anclaje De esta manera Nuestra barra No va a tener ningún tipo de movimiento Y vamos a estar seguros de que El sistema funciona perfectamente Esta es la etapa de seguridad que vamos a instalar Tenemos una pestaña Superior La cual vamos a anclar Y bajamos Tenemos nuestro seguro Lo introducimos En el espacio que tenemos Unimos los dos puntos de guía Nos damos cuenta que no se puede soltar de esta manera Protegemos y tapamos todo el mecanismo de nuestra barra o balbar Encontramos dos tipos de anclaje en nuestras barras o balbar Tenemos un anclaje Fijo Que se adapta a los parales que están Abiertos al techo O a los parales que están unidos al techo Tenemos este otro sistema de correa Se ancla de la parte interna Pero este sistema solo Se ajusta a los vehículos que tienen el anclaje separado del techo Procedemos a instalar nuestra barra o balbar de correa Pasamos la correa por debajo de nuestra barra Teniendo todas las precauciones para no rayar el techo del vehículo Anclamos Las vamos a anclar a la tuerca De esta manera Tenemos que girar la arandela hasta el borde del tornillo Lo giramos, lo giramos, lo giramos hasta el borde del tornillo Vamos a anclar la correa en las puntas de la arandela Utilizamos la llave de Bristol grande Y empezamos a darle ajuste a esta arandela con el tornillo En la medida que vamos dando ajuste Vamos a empezar a apretar nuestra correa Hasta llegar al momento en que no se va a deslizar Vamos a proceder a instalar nuestra tapa de protección no balbar Es exactamente igual al otro sistema que les había descrito anteriormente Tenemos la pestaña superior Encajamos, bajamos Con el seguro Lo introducimos Y con nuestra llave Unimos los dos puntos De esta manera terminamos la instalación Música 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 Música